Con el apoyo de funcionarios del Parque Internacional La Amistad, se llevó a cabo el décimo segundo conteo de pájaros de campana en la zona protectora Las Tablas en Zabalito de Cotobrus. También se tuvo el apoyo los representantes de las fincas Cántaros y las Alturas de Cotón, además de miembros de las comunidades aledañas. En el Área de Conservación La Amistad Pacífico informan que este tipo de acciones contribuyen a generar información útil para la conservación de esta especie. Este pájaro es amenazado por su pérdida de hábitat. Cabe indicar que durante la actividad se cumplieron con todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. La participación de personas se redujo a la mitad, es decir, solo hubo 11 participantes quienes debían estar en sus burbujas sociales, utilizar su respectiva mascarilla y respetar el distanciamiento mínimo de 1.8 metros. Cabe indicar que hubo cuatro rutas de conteo, con el fin de que los participantes no estuvieran todos juntos. Gracias por ver el video.